José y Concesión, y vienen a recobar su cestita, ¿verdad? Sí. Que la ha tocado en el banco. En el banco. Se la preparan un momentito y ya mismo se la están llevando, ¿vale? Ahí, estupendo. Ole, las cestas buenas, ¿eh? Venga, ahí está su cesta, ¿disfrutarse? ¿Y el jamón? ¿Qué jamón? ¿A qué? Ah, no, ese jamón es de otro reparto que tengo yo ahora. ¿Eso no más? ¿Cómo eso no más? ¿Pero usted para quién no? ¿Para eso he venido yo? A lo mejor fallo sí mismo que lo guarda ahí, pero que ese jamón es de otra... Hombre, porque se quede con la empanadilla, con la paladilla esta, con las bolitas estas, y se quede con la aceitunas, ¿me da el jamón? Que ese jamón es de otra persona, sí. Anda, tú le dices a la otra persona que se coma las bolitas esas y los espárragos. Dice, ¿para qué quiero los espárragos? Las cestas están las chuchurrías. ¿Cómo que estas chuchurrías están bien bonitas con su lazo? Eso es lo que trae más, lazo que coza. Ahí no hay nada, vamos, nada y nada. Yo le regalo el gorro. Yo, ¿para qué quiero el gorro? Te va a hablar de peinar. Después de que me ha costado el dinero, me ha costado más el peinado que lo que viene ahí. El jamón efectivamente es suyo, el de la cesta. Lo que pasa es que a mí me ha llamado su marido y me ha dicho si le podía quitar el jamón, quedármelo yo por el problema. ¿Pues sí? ¿Pues le ha dicho que le ha quitado el que quite el jamón? Por el problema. ¿Pues a ti qué gusta? Es que tú la gasa no puede comer. ¿El problema que usted tiene? Yo no puedo comer. No, yo no puedo comer cecichón. Tiene mucho cerebro y mucho cerebro. Nada. Yo no puedo comer cecichón. No puedo comer chorizo. Pero un jamón lo supo. Un jamón lo supo. ¿Pero para la gasa? Nada. ¿Qué con Dios de la cesta? No tiene ni cerebro el colectero muy alto. No puede. Pues no puede, a lo que esté alto. ¿Qué te importa esto? Tiene que hablar con mi. Vamos a una cosa. Usted le va a caer malamente. Usted... No, yo no. Yo no te es su culpa. Usted se va a llevar jamón. Usted le da algo y mi conciencia que pasa. ¿Pero por qué tiene que ser tan chivato? Le voy a dar regalitos por el jamón. ¿Vale? A ver si me gusta. Mire. Una maraca. Óleluvien. ¿Eh? Una maraca bonita, buena. ¿Cree que yo soy el cantante? ¿Cómo se llama el negro ese que toca las maracas? El machismo. Antonio Machismo. Y aquí voy a ir toda la Navidad. Mire. Además de las maracas, le doy el gatito este feliz millón. Sí, hombre. Fíjese yo. Pues mira, eso sería el galo de un gatito. ¿Pero comprar? Va a ser un regalo para llevarlo, mejor que el jamón. No, el jamón es mejor. Porque mira, el jamón por muy malo que sea, tiene que ser bueno. Sí, pero... Tiene que ser bueno. Y si yo no... Pero... Pero tiene que caer bien el jamón. Otra vez, no es pesado. No, porque ahí no viene el salses. Eso se puede ir a la calle. No viene el salses. Si usted lo echas, yo no puedo echarlo. Y yo, vete la que yo, que yo voy a hablar con él. Y las peladillas tampoco tienen azúcar. ¿Las peladillas? Las peladillas tampoco. ¿También la vas a quitar? Bueno, pero yo sé todo comerlas. Las peladillas también. Mire, este regalo que le voy a dar... ¡Uuuh! 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 ¡Me va a asustar de verdad! ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo? ¡Para los nietos, un regalo, un regalo... No, lo que yo le voy a dar a mis nietos para que te asusten. Estoy viendo yo que a usted los materiales no... Le cambio las cuatro cosas y mi arte... Mi arte por el jamón. ¿Y yo que sé qué arte tiene usted? Eso se lo enseño yo a usted enseguida. Usted yo le canto unos villancicos. ¿Usted quiere que yo le cante un villancico? ¿Un villancico para qué? ¿Qué? Lo que me quiere tocar. Campana sobre campana... ¡Nada! ¡Nada! ¡Y tú! ¡Las cantan bien! 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 Campana sobre campana... Sobre campana una... ¡Salude usted a la cámara... ¡Que ha sido víctima del gran quejo! ¡Esta es la cámara punta, señora! ¡Salude a la cámara! ¡Adiós, hijo! ¡Pues yo te chico, me amo! ¡Vamos a ver, Andrés! ¡Vamos a ver, Andrés!